y hey que pedo gente de youtube estoy con otro video para el canal si señor vamos a jugar un duelo de escuadra aquí que estoy aburrido mi gente y pues vamos a estoy entrenando para pegar solo headshots en la cabeza así que espero que me vaya bien en esta partida y bueno deseen suerte gente y gracias por todo el apoyo que algunos me dan y otros también que no me dan pues muchas gracias y bueno ahí ya estoy hecho uy ese bato está muerto no mami se lo tumbo el no bueno ni una no me hice ninguna kill gente pero bueno bueno no hay pedo vamos a la segunda ronda a ver vamos a llevarlo un aka que es mi favorita no sé por qué gente todo no sé qué pedo siempre he sido mi favorita así que no sé y pues sí gente y bueno voy a estar recargando diamante esta semana a ver qué onda espero que bueno si tiene mucho apoyo tal vez digo yo que voy a sortear diamante para que tal vez ustedes tengan no así que ya saben y bueno bueno gente vamos a ver ya ven un vato no está el vato oh ya lo vi está por allá loco hijo de su pinche madre bueno vamos a ir asegúrate we y los otros vatos what oh man ya lo vi o sea que pedo yo no voy a matar ninguno minche perro ya lo viste teoria gente si perro bueno ay what the fuck este botón no sé por qué ah pero el otro vato se lo llevó ah bueno y vamos a llevar quiero ver siempre laka gente siempre me gusta laka en este modo de juego es la única arma que me gusta usar siempre y pues sí ay perro a ver espero que esta vez me haga más kill que ellos a ver qué onda y pues gente qué les parece si hacemos una sala cuando ustedes quieran y juegan conmigo a ver quién me gana y un vp a ver espero que y si quieren jugar pues mejor me comentan su idea ya está a ver a ver majes 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 no hay ningún vato ya lo vi oye por qué mi amigo se lo tumba loco no loco solo mi amigo se lo tumba y toda la vida le quité yo el vato no hay ningún vato que cólera me da no 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 todos lo llevaron ya no te creo necesito hacer kill para el video no ma no ya 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 valió madre ya lo vi ya lo vi es el mío es el mío es el mío es el mío no te creo no no gente que gente no mira me lo robó el cabrón se Anthony pinche Anthony déjame una kill hombre no gente me robó la kill el perro y toda la vida la quité yo no ahora me tengo que ir muy adelante a ver perro donde estás Anthony Anthony le voy a bailar por puto hay este botón what the fuck no pinche loco deja robar la kill deja una por lo menos a ver vamos otra vez me voy muy adelante ya gente porque este vato no me va a dejar ninguna kill a perro no mira 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 no hey pinche loco déjame una kill no gente este vato no me va a dejar no mira mira no ya se lo tumbó y es un vato no 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 mames desperté un botón gente sin querer no no ya ya valió madre otra vez bueno por lo menos gente ganamos un bunja y por mai si señor ganamos un bunja gente un aplauso para los chicos y bueno pues chicos hasta aquí el video de hoy no olviden suscribirse y activar la campanita y nos vemos hasta el siguiente video chao 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 chao